Que buen regalo me ha dado en la vida al conocerte Seguramente algo hice bien para merecerte Ocupaste el lugar vacío de mi lado izquierdo Las piezas rotas de mi corazón Lograste unir las gracias a tu amor Y aquí es donde yo me quiero quedar Toda mi vida vivirla contigo Ser yo el motivo de tu suspirar Y así decirte al oído Que como tú no existe nadie más Porque valoro el amor que me das Porque al besarte pude entender Que en tus labios todo lo encontré Y es que tú eres para mí perfecta Como la belleza de un atardecer Y hasta te sueño despierto Y así pasará el tiempo Contigo siempre estaré Y es por identidad Con distinto Y por hacer récords Así no más Y aquí es donde yo me quiero quedar Toda mi vida vivirla contigo Seré yo el motivo de tu suspirar Y así decirte al oído Que como tú no existe nadie más Porque valoro el amor que me das Porque al besarte pude entender Que en tus labios todo lo encontré Y es que tú eres para mí perfecta Como la belleza de un atardecer Y hasta te sueño despierto Y así pasará el tiempo Contigo siempre estaré